La Alcaldía Mayor de Bogotá viene adelantando un trabajo gigantesco para controlar los entornos escolares y mantenerlos vigilados y seguros. En la localidad de Don Nariño adelantamos planes Mochila, adelantamos adicionalmente, compañía con los coordinadores y los diferentes rectores, la inspección, vigilancia y control de todos los comercios y establecimientos de comercio alrededor de las instituciones de educación. Hemos hecho más de 120 registros de establecimientos de comercio al día de hoy a partir del mes de enero del 2019. Esto no es el original porque el original se presenta como unas estrías, unas líneas rectas. Lo otro que observamos es que se reutilizan las botellas, reutilizan las botellas. Estas etiquetas son falsas, pues este no es el tipo de letra que se utiliza para este tipo de etiquetas. Estamos haciendo un operativo en los diferentes entornos escolares, en donde en cada uno tenemos una cámara, además monitoreada por la policía. Controlamos la presencia de vendedores ambulantes, hacemos requisas, entramos a los diferentes establecimientos de comercio y nos aseguramos que todo está en regla y que ninguno de esos factores atente o ponga en riesgo a los jóvenes, niñas y niños de la localidad.